La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran un amor La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color De luz y de color